... Owen Jones, una persona de la que hemos hablado en este programa, cuando acababa de publicar ese primer libro de Chavs, que tuvo el reconocimiento consiguiente en el New York Times, acaba de publicar otro, no acaba, hace unos meses ya, de establishment, y ayer visitaba la ciudad de A Coruña, invitado por En Marea. Dijo cosas como estas. Hola, Corbyn Mania está subiendo a la nación. Título de Establishment dirigido a los Brit, es decir, la casta en inglés. Podemos lo acaba de fichar para la recta final de su campaña. Yo creo que la izquierda en Europa puede aprender de Podemos. Podemos fue fundada solo un año y medio hace. Al llegar a la edad que está ya está, es un successo absolutamente fenomenal, para romper el sistema de dos partidos de España en unos meses. Porque lo que ha sucedido en Europa es que la democracia social en su forma tradicional ha implodido. Primero, la democracia social aceptaron las reglas de la ideología libre. Luego, aceptaron la austeridad y apoyaron las políticas que atacaron a su propio apoyo. Y eso ha dejado la democracia social con muy poco a decir. Ese vacío ha sido lleno, en algunos lugares, por movimientos progresivos, como Podemos, en otros lugares, por movimientos xenofóbicos. Denuncia el estereotipo negativo al que ha sido reducida la clase obrera por parte de la élite política. Dice Jones que el poder, con la ayuda de los medios, juega a la política de la envidia. Canaliza el enfado ciudadano cara a los más desfavorecidos. El individualismo ha calado también la idea de que solo fracasa el que no lo intenta. Yo creo que esta es una elección histórica, no solo para España, sino para Europa también. Y una de las razones que estoy aquí es que no de nuestros países cambiará si nos conectamos. Tenemos grandes firmas de la cuenta como Ernst & Young, y se envían al gobierno para ayudar a la ley de la tasca, para diseñar la legislación de la tasca. Los avances sociales, resalta, siempre se han conseguido a través de la lucha, la que está en juego ahora, se dirimirá en las urnas el próximo 20 de diciembre. Bueno, Owen Jones, que han estado aquí estas horas, efectivamente vinculado a Podemos, fichado por Podemos en este tramo final de la campaña. En este caso se encontraba con el alcalde de Acoruña, con Julio Ferreiro, en su despacho de María Pita, una persona que ya puedo intuir en estos momentos por la cara, que me está poniendo, que no está muy de acuerdo con el discurso de Miguel Anxo Bastos. Digo, Owen Jones, no estás muy de acuerdo con lo que él propone. No, no, primero, o discurso parte un poco así de una cosa, o discurso de Castro, además, que es más de un establishment que él. Es decir, una persona que es una estrella mediática, que recibe o alcalde de la ciudad que visita, con un nivel de rentabilidad y camas, que tiene este establishment gracias a... Pero él no vende o establishment. No, no, vende o establishment, pero gracias a... No, pero él no vende, pero él es establishment. No es que no vende, eso es una prueba al revés do que es por o establishment. Vamos a ver, una persona, una persona con esa... ¿Por qué no vende o establishment? No, quiero decir que no en una das familias tradicionais británicas con pasta, no. ¿Sabes por qué puedo estudiar en Norfolk? Por los laboristas. A ver, es que la remata a Miguel. Estás criticando o que él no vende. Y, quiero decir, no vengo a atacar a las personas. Primero, los argumentos de él no estoy de acuerdo que es que me da la desigualdad, y este tipo de cosas así, según como amidas, y según como establezcas, y este tipo de cosas. Gracias a Dios, será un país muy desigual, pero yo vivo cuando nunca viví en mi familia, ni cosas por los que no se... Pero me refiero... A ver, un momento, un momento. Me refiero... O efecto de que una persona que entra precisamente por criticar o establishment, que eso vende muy bien, repito, yo voy a un sitio como ese, a mí no me reciben los alcaldes, no me fan tanta festa. Es decir, entonces la persona que, quiero decir, es de la clase obreira, es un chaf, como dice él. Eso no me importa. No, 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 pero no me estoy criticando, y a mí me parece un editor que escriba libros y que se fa una cosa por eso. Vamos a ver, esto es... Que no me ven ahora que es un pobre obreiro, maltratado. Pero ese es Miguel, ese es Miguel. No, pero... No, pero... No, no, pero uno se hace perfectamente que ese discurso, entre gente de clases medias y altas, se vende un discurso así, como son muy proletarios, cuando después no se acercan los proletarios. No, pero ese es estirar mucho el concepto del establishment, porque si hablamos así del concepto del establishment... No, 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 falo por él, falo por él. Ya, por él, por él. Seguramente se ha diputado dentro de poco y será ministro laborista. Saberás. Eso es que extiendes demasiado el concepto del establishment, porque, a ver, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, imagínate, una activista de India que parte de una clase muy pobre de la Casa Obrera y que lucha por los derechos de cualquier cosa, las mujeres, los trabajadores, gana el premio Nobel, empieza a ser invitada por todo el mundo en Europa y en otras partes del mundo, es parte del establishment. Claro. No, yo no estoy de acuerdo. A ver, hay diferentes actores. No, no, no. Sabes que mi compareto hace mucho tiempo. Las élites son abertas y chupan siempre los sectores más hábiles de las clases trabajadoras y os meten de ellos. Para renovar la imagen. A ver, a ver, a ver. Pero eso podemos estar de acuerdo, y hay mucha teoría política sobre cómo, por ejemplo, el establishment siempre deja un poco de puerta abierta para que entren ciertas personas... Eso se llama circulación de las élites. Eso se llama así. Y que dé la sensación de la movilidad ascendente. Es que no hay una sensación... Es que si no se renova estanca, sí. Ya, pero no quiere decir eso que en este momento, ¿no?, él, porque se ha hecho una voz que es conocida y que escuchan, ¿no?, una parte de la sociedad, porque esto es una corriente que él representa, él no es el único, ¿no?, él representa una corriente en este momento de movimientos de base, de movimientos que están contestando ya y están llegando a tener un discurso que tiene cierta publicidad en este momento, cierto canal, ¿no?, de ser escuchado, sobre el tema de que el neoliberalismo ha copado, es lo que están diciendo, básicamente... Ah, ojalá, ojalá. No, él está diciendo que el neoliberalismo ha copado el discurso, el discurso que ya hablamos en términos que son directamente, que ya no consideramos que son parte de una ideología. Y en eso tiene razón, y no lo dice solo él. Lo dicen analistas políticos, lo dicen economistas, lo dicen mucha gente. Tú si analizas cualquier ámbito de política... A ver, deja de acabar a cada uno. Analizas cualquier ámbito de política pública. Analizas, por ejemplo, una parte que yo conozco un poco mejor, es la política ambiental. Tú analizas en qué términos se plantea la política ambiental y las bases, lo que se consideran normal, son bases de ideología neoliberal en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser bases de ideología neoliberal? Porque el discurso... ¿Cómo planteamos las cosas básicas? En países como los nuestros, donde la intervención del Estado llega al 50, 60%, pero ¿qué entendemos por neoliberal? Pregúntaselo a Miguel Anzón, que se ha ido bastante de eso. Bueno, ese es un debate más amplio de filosofía política. Pero hay muchísimos ámbitos en los cuales hemos asumido como base normal, lo que consideramos la normalidad y la realidad, unas bases que inicialmente partieron de una ideología. Y eso es así por muchas razones. Ahora vamos a analizar las razones. Hay una parte muy importante que es neoliberal. A ver, Pablo, es socialdemócrata. No es socialdemócrata en este momento. Lo que está diciendo este señor entronca con aquello que decía Lakoff del marco de referencia. Lo que está diciendo este señor, no, este chico. Este chico es un señor adulto. Bueno, chico, quiero decir que es un rapaz xove. Lo que está diciendo este hombre, este rapaz xove, está diciendo los marcos de referencia que decía Lakoff. Es decir, que el marco de referencia al lenguaje o sustrato de nuestro pensamiento está tan infiltrado de los conceptos de neoliberalismo que ya respiramos tanto ese sustrato que ya no podemos pensar de otra forma. Eso es lo que está diciendo. Y también está diciendo que hay una serie de gente que son netamente perxudicados por ese sustrato de pensamiento. Este chico viene de Inglaterra, donde probablemente ese marco de referencia a la comunicación sea cierto. No, no, no. Aquí está la Unión Europea. Dice que la derecha comunica mucho mejor que la izquierda. Tú tienes esa sensación en España que la derecha comunica mucho mejor que la izquierda en España. Bueno, a partir de ahí ya... Que la derecha ha conseguido hacer calar con la táctica de lluvia fina, de masaje, conceptos de neoliberalismo... A ver, me encanta este debate, no lo puedes imaginar, pero... Que la empresa pública... A ver, por favor, a ver, un momento. Tuco. Un momento, por favor. La escuela de Chicago, por ejemplo, oscatro... Los chicos son los que irisianos de derechos, los socialdemógenos. Ah, que irisianos. A ver, la escuela de Chicago. Vale, vale, vale. Se demuestro cuando que iris. Por favor, de verdad, que paisón. Pero tiene un partido que se... No me deja acabar. A ver, si no, no, de verdad. O sea, esto es increíble. A ver, venga, por favor. La crítica de establishment que hacía este rapaz, tratar de descalificarla en base a que él forma parte, o va a formar parte, de un establishment a los 31 años, o sea, eso ya se atribuye, digamos, una proyección futura, que además habrá que ver, esperar a ver lo que hace con su presunta participación. Creo que a Miguel lo entendéis, porque él no es neoliberal. A Miguel lo explica. Él es protoliberal. Valeo, valeo, valeo. Perdón, paleoliberal. Valeo, valeo, valeo. A ver, acabamos contigo. Pero primero, os marco. Es decir, o neoliberalismo... Valeo, el foico. ¿Sabes? Me gustaría a mí que hubiera un neoliberalismo, por amor de Dios, antes decían los rapazes, decían, pero ¿qué partido se defenderá que quita el salario mínimo? Por ejemplo, ¿dónde está o marco neoliberal? ¿Qué país, qué partido se defenderá? Pero ¿qué le enseña a Dios? Espera, perdón. ¿Qué es liberal? No, no, pero por ejemplo, ¿qué partido defende privatizar la sanidad? ¿Quién ten valor? ¿Qué partido ten valor no hay? ¿Dónde está o marco dominante? ¿O marco dominante social de Boca? ¿Cómo se puede defender eso? ¿En España no hay un partido de libertad ni un partido liberal en España? ¿Cómo se puede defender eso? ¿Cómo se puede defender eso? ¿Qué es un marco dominante? El simple hecho, por ejemplo. ¿Qué es un marco dominante? Usted es uno mío, yo soy un solo, pero vos sos dominante. El simple hecho de que, por ejemplo, el tema de la sanidad, y el hecho de que el paleoliberal, Kioteu, efectivamente, no existe en España. No existo. Pero neoliberal está profundamente... Que no, Pablo, la prueba del 9, ¿sabes cuál es? Dime cuál de esta mesa parece más raro en sus planteamientos. ¿Cuál es el más liberal? Él parece más raro en lo que es el encaje de pensamiento español. En ningún caso, dime un partido que tenga planteamientos liberales en España. ¡No hay! Son todos están anados. Los capas son o sea ¿Estás confundiendo? O liberalismo de bastos, ¿qué? O paleoliberalismo, un liberalismo original con neoliberalismo, que es una cosa completamente diferente. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, es una pena de verdad, pero lo tenemos que dejar aquí. A ver, acabo contigo, Adina, pero un titular nada más, porque nos vemos que... Pero no es solo eso, no se trata de lo que está permitido en este momento. Claro que en este momento hay espacio en el programa político para que haya todavía un discurso que no es completamente neoliberal. Pero las bases de las cuales partimos, el hecho de... Dime cuál. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me surgió ahora cuando hablaba Miguel. Cuando estamos hablando de sanidad, por ejemplo, los debates de sanidad, tú sí escuchas lo que hay detrás. Cuando se plantea como criterio principal el criterio de la eficiencia, si analizas lo que eso significa, ¿no? Ese es un criterio neoliberal. Sí, señora. Ese es un criterio neoliberal. O sea, ¿ese es un criterio neoliberal? Sí, cuando lo planteas, es como criterio dominante. Perdona, ¿y ese está instalado en España? Bueno, yo da flipo. En España siempre partimos de la sanidad, publicar lo mejor que Ingo Serbarquez, la joya de la corona. Y como digas algo de la eficiencia, te crujen, te crujen. Y no es que la derecha... Bueno, de verdad, lo vamos a dejar aquí. No sabéis... La derecha vende mejor las cosas, nadie dice eso, sino simplemente que... No, sino simplemente que lo tienen más fácil porque la gente ya tiene ese marco a su vida. Bueno, empezamos, empezamos, por favor, no, tenemos que dejarlo aquí, por favor, no estico, no, tuco, ya está, tuco, 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 ya está. De verdad, empezamos este programa con alumnos de Ciencia Política, así que no sabéis el placer que me produce que hayamos acabado hablando con tanta seriedad, bueno, pues de lo que es el neoliberalismo, lo que es el paleoliberalismo, y lo que es, bueno, pues el planteamiento y el análisis que hace, bueno, Owens para decir, dale, Owens, 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 Owens Jones, es que siempre lo confío con... Para decir que la crisis fundamental de lo que está pasando tiene que ver con la socialdemocracia, precisamente. Bueno, vamos a ver la última aportación en miniatura, la última reinterpretación en miniatura del debate de ayer. Los precios subían en 2,4, ahora están bajando el 0,3, el déficit público estaba en el 9, ahora está en el 4,2, la prima de riesgo apenas podíamos financiarnos, el dinero nos costaba carísimo, ahora España va a los mercados... No se esconda usted detrás de los datos macroeconómicos que nadie entiende. Bueno, Rajoy que lleva debatiendo ya unos cuantos años y que permite que se hagan estos juegos. Nos vamos al plato de informativos, va a haber todavía más ironía en el programa de hoy, pero de momento vamos a conocer titulares. Uxia Rodríguez. Si todavía no tienen decidido su voto, si todavía no saben quién quieren que sea el próximo presidente del gobierno, tenemos un datos más que ofrecerles. Sepan que quien salga elegido este domingo vivirá casi tres años menos y es que han demostrado que gobernar efectivamente acorta la vida. La conclusión de un macro estudio que incluye a 17 países, también España y que analiza un periodo que va del 77 al 2015, concluye que llegar a la presidencia acelera el envejecimiento. El trabajo compara la edad a la que murieron 279 políticos que ganaron las elecciones con la de 261 rivales que nunca gobernaron. El resultado, se incrementa la mortalidad entre los triunfadores en un 23%, es decir, 2,7 años menos de vida que sus oponentes. No sabemos si habrá envejecido o rejuvenecido de repente otra de las protagonistas del día. Montserrat Caballé ha aceptado seis meses de cárcel y lo ha hecho nada más y nada menos que desde el salón de su casa, en una videoconferencia. Ha admitido así el delito, cometió fraude fiscal y simuló que era vecina de Andorra para no pagarle hacienda. Así se ahorró en 2010 medio millón de euros. Ahora tendrá que pagar una multa de 250.000 y una indemnización de 72.000. Se le prohíbe recibir subvenciones públicas durante un año y medio y caso cerrado. En Holanda es legal la prostitución y también pagar con sexo las clases de la autoscuela. Así como lo oyen, al fin y al cabo, dice el ministro de Justicia de los Países Bajos, Esta práctica además no está fuera de la ley ya que ni siquiera hay dinero de por medio, solo clases. Una investigación descubrió el año pasado este particular trueque más habitual de lo que desearían los holandeses. A través de internet los monitores cuelgan los anuncios y las candidatas se apuntan. La Unión Cristiana se escandalizó y le pedió explicaciones al Ejecutivo. El gobierno holandés ha respondido hoy. No se puede considerar siquiera prostitución ya que la moneda de cambio no son billetes sino formación. Tiene terminantemente prohibido Florentino Pérez a la televisión del Real Madrid grabar su coronilla. Eso es lo que asegura en exclusiva un periódico deportivo digital, el SportU. Publican que el presidente del club es muy escrupuloso con su imagen y por eso los cámaras y realizadores de Real Madrid Televisión tienen la orden tajante de no grabar y por supuesto no emitir su coronilla alopéctica. Un tema que como no se ha convertido en uno de los más comentados de este martes. Trending topic y sus consiguientes memes. No por un veto sino por una trampa está en el punto de mira la tenista Serena Williams. Y es que ha sido pillada con las manos en la masa. Todo sucedió en una carrera benéfica de 5 kilómetros que ella misma organizaba en Miami. Antes de llegar a la mitad del recorrido se subió a un taxi que la dejó cerca de la meta. La número uno del mundo la cruzó como si tal cosa hasta que se descubrió lo que había hecho. Entonces reaccionó a través de las redes sociales asegurando que no fue capaz de terminar la carrera y que lo intentará eso sí en el año 2016. En un lugar de altar de cuyo nombre ya puedo acordarme. Así terminamos este último repaso porque Cervantes ha conquistado todo un sistema planetario. El autor del Quijote da desde ahora nombre a una estrella. A simple vista no podremos verla porque se encuentra a 50 años luz de distancia en la constelación de altar. La propuesta del planetario de Pamplona se ha impuesto a las otras seis contra las que competía. Así lo ha decidido una votación popular avalada por la Unión Astronómica Internacional. También han bautizado los planetas que orbitan alrededor de esta nueva estrella. Son Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Pues aquí terminamos este último vistazo al día. A Tuco le ha gustado mucho, así que nos parece muy bien esa decisión. Muchísimas gracias, Usia, un placer. Decía, el debate de ayer calado para muchísimo, para análisis serios y para echarse unas risas también, que es de lo que se trata, acabar siempre que se pueda con unas sones a la boca. Off the record ¿Sabes que va a ser una gran noche? Buenas noches. Buenas noches. Cuando la cosa empieza así. ¿Es su cuarto debate cara a cara con la academia? Efectivamente. Y es el cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto. Tengo otra piscina. Salió Manuel Campo Vidal de la cueva de la que le sacan cada cuatro años y estaba un poco oxidado el hombre. Tanto que iba siete turnos por detrás del debate, porque Pedro Sánchez llevaba soltándose un rollo durante un rato y aún estaba dándole el turno a Rajoy. Señor de Guindo, y justamente un año después... Y estaba ahí que parecía que sí, que iba a intervenir, pero al final el entumecimiento de cuatro años sin debates dejaba su intervención en un desperezo y se volvía a deshinchar. Y le digo más, señor Rajoy, como consecuencia... Pero lo peor fue cuando Pedro Sánchez ni siquiera fue capaz de recordar su nombre. Y ahí... Y termino con esto, señor. Vamos a unir, señor Rajoy, siete años... Y parecía preguntarse... ¿Cuánto tiempo he pasado enterrado? Tal vez por eso se olvidó de decirle al candidato socialista que pusiese su móvil en silencio. Como es notable el que hablen algunos de deuda pública, porque entre otras cosas hemos tenido que pagar, pues, el fondo de pago a proveedores... Porque si no, ¿qué demonios hacía Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿en quién demonios pensaba el candidato del PP? La afirmación. Ruiz. Ruín. Pero hay que admitir que Rajoy tenía argumentos incontestables. La reforma laboral es una magnífica reforma para las mujeres, para los hombres y para todos. Y en medio del fragor dialéctico... No hace grandes afirmaciones, una detrás de otra, ni las demuestra, ni da una fuente, ni da un dato, ni hace un apunte... Es una carta de una vecina de Valladolid, señor Rajoy. Es una carta de una vecina y estos son los datos... Pobre vecina, ¿qué cara estaría poniendo en su casa? La pena es que al final el debate se puso un poco bronco, tanto que parecía un reportaje de callejeros. Si cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entienden? A mí tú me... me asudas. ¿Te ríes? Off the record. En fin, de estos momentos de la historia que recuperaremos cuando hagamos análisis políticos dentro de unos años. Todavía seguimos viendo aquellos debates famosos de Felipe, de Aznar, etcétera, etcétera. Señores, una gran noche. Muchísimas gracias, de verdad, a los cinco. Regresamos mañana a partir de las 10 de la noche a ver qué nos depara la jornada. Sean felices. Regresamos mañana a partir de las 10 de la noche a ver qué nos depara la jornada. Gracias. 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 Gracias.